y el trabajo no manches me vine con bien poquito tiempo de margen o como se diga pues falta un minuto exactamente para que empiece para que haga clocking pues pero estoy bien chido me ha dado clocking desde mi teléfono porque todo es por internet y pues sí ya estoy clocking y también me voy a meter a hacer todas mis cosas así pues y pero sí no manches pero eso no grabé en la mañanita me quedé dormido me desperté bien tarde y luego ya me empezó a cambiar me bañé y todo el pedo y pues ya no había tiempo de grabar nada y pues en el camino también venía todo estresado no manches porque empecé a llegar tarde y pues ya no grabé pero bueno pues espero que tengan ustedes un buen día como ven no llegue tarde todo va a estar bien y pues bueno pues vámonos con todo compas ya salí de trabajar y aquí camino a mi casa pues estoy aquí en la línea atorado como siempre porque pues ya saben salgo a la pinche hora pico la hora que todos salen a trabajar y pues ya valía madre pero bueno que les voy a decir ahora la verdad tuve un muy buen día en el trabajo tuve muy chingón y pues sí la verdad hay que terminar el día así pues ojalá termine igual de chingón voy a ir a la casa a comer después de eso voy a ver a Claudia porque Claudia va a ir a comer con su amiga y pues sí a ver qué onda pero bueno como dije por ahorita todo bien todo el día bien pensé que llegar tarde pero no llegué tarde a penitas llegué y pues sí a ver qué onda que les iba a decir a tener una actualización ah quería mencionar que todavía no ha aplicado no manches todavía no ha aplicado el trabajo ese que les había dicho el que me hayan ofrecido pues o que me mencionó mi tío pues porque mi tío fue el que me dijo de ese trabajo todavía no ha aplicado pues yo que ahorita llegando también voy a hacer eso y a lo mejor hasta me duermo un rato porque la verdad tengo un chingo chingo de sueño todavía es que dormí como unas unas 10 horas yo creo unas 9 horas yo creo seguiditas y sin me chingue pero bueno pues ya vamos a dormir ya vamos a dormir qué pido creo que estoy dormido ahorita ya voy a dejar de grabar pues mejor ya me voy pues ay aquel lado está la bandera mexicana ok pues bye oh my god i'm shaking i want to thank god i want to thank my theater arts major dean who told me making a youtube channel was the worst mistake i'll ever make in my acting career i want to thank the best family on youtube the dof brubras my mom for buying me my first camera and i want to dedicate this award to every kid out there who has mental illness i have bipolar depression and i was in rehab for an addiction and it told me to stop every day but i kept fighting and it told me that i was worthless but i never gave up and here i am accepting this award i love you and if you haven't realized by now i'm running for president in 2020 what's up kanye the internet is my job and my passion i couldn't imagine se preguntaban seguimos yendo al gym no te creían no no mas digo esto es que vamos a salir al gym para los que se preguntaban o que creían ah sube y ya se los olvidos no seguimos yendo al gym no hacemos ya pesas pero hacemos el cardio que son mínimo 40 minutos a veces hasta mas porque descubrimos que nos estábamos hinchando ajá en vez de que nos estaba haciendo así marcada pero gorda porque lo que queremos hacer es bajar para la boda no también a la misma vez ganar músculo pues si pues lo que vamos a hacer estas últimas dos semanas si dos semanas es hacer cardio yo creo que esta como diciembre no pues si ya en enero a lo mejor un día dos días de la semana hacemos abs y brazos a lo mejor pero no todos los días seguiditos pero no mas era esa actualización pero rápido para los que se preguntaban sigamos al gymano y por cierto para que salga la calle también porque casi nunca salga porque no quiere salir pero bueno bye antes de que me peguen bye jajaja pues bueno pues compras piense que me voy me estaba quedando la miradita mi amor bye buenas noches y descanso hasta mañana pero si me ha dado el feed pero si me ha dado el feed pues no bye hasta mañana buenas noches bye hasta aquí el vlog del día de hoy pasaría por todos los comentarios pero no mas son como un se opa si que es un debate pues entre que si haz videos diarios y también es un debate entre me gustaría ver un vlogs como tres veces a la semana así pues como lo mas importante que paso en la semana así pues y diferentes comentarios si si voy a pasar todos voy a mandar un saludo a todas las personas que comenten pero quiero leer un comentario en especifico o es el unico cual es completo se puede decir así que empezamos pues saludos a Joel Castillo saludos a Oriol Castro Benitez saludos a Jesús Arredondo saludos saludos a Jesús Bilsen saludos a Carlos Quintero saludos a Ángel Bianchi saludos a Elvis Briones saludos a Adam Camacho saludos a Carvago Aguro que que onda eh no te he visto por aquí creo saludos a Junio Rodríguez y también saludos a Miguel Ángel García Lara pero el comentario que yo quería leer o el que porque si ya los leí todos hace rato en la casa de Clara y todavía son los mismos porque el último comentario que el de Miguel fue hace dos horas pero el comentario que quiero leer es uno el de Antonio R que es el que leíme que como que por esto yo creo es que me gusta se puede decir pedirle a ustedes su su punto de vista o así pues y este comentario no sé como dije me gustó un chingo y por eso va a ser el único que voy a leer y al último ya les digo que onda pues el comentario dice hey compa buen video y con respecto a los vlogs yo pienso que no es tanto lo que nosotros queramos sino lo que tú quieras y como te sientas a gusto sin dejar sin dejar por un lado la escuela y el trabajo porque a fin de cuentas tú nos brindas una distracción un entretenimiento y sin nada cambio así que tampoco estamos para exigirte cosas y yo hasta ahí me quedo como que bueno pues es cierto que buen punto de vista ¿no? pero el comentario sigue dice tú hazlo como mejor te convenga y sea más fácil para ti porque te entiendo y me imagino como terminas al fin del día hashtag yo fiel a Carlos o muy bien fiel a Carlos y también dice saludos compa y adelante como sea o sea estos comentarios son los que me quedo como que no mames que chingón o sea ese comentario me alienta me hace que o me dan ganas de echarle más ganas pues me motiva o así pues y hace que me lo está dejando a mi propio criterio o lo que sea y pues ya saben mi propio criterio o así pues o yo voy a decir voy a seguirle blogs diarios chingue su madre que si eso es lo que voy a seguir haciendo blogs diarios como el dijo o así pues es un muy buen punto de vista una opinión muy chingona la neta no se no me lo esperaba yo nomás me esperaba un si blogs diarios o no nomás ciertos a la semana o ya ni que nos gustan los blogs diarios no se y no se me gustó la neta es muy chingón Antenor R2 muy bien la neta y pues si como dije van a seguir los blogs diarios este comentario está muy chingón y pues si eso es todo como dije pues si va a seguir todo igual unos días más lentos otros días con más cosas otros días a lo mejor duro un chingo el video a lo mejor me aloco y grabo un chingo un putero así pues pero pero si como dije gracias por tu comentario me me son los comentarios que te vuelven a a motivar y a dar ganas pues de seguir adelante seguir haciendo videos a seguir haciendo todo pues lo posible para pues no se porque si así así tomanos en cuenta pues si si estoy en la escuela estoy trabajando y estoy haciendo también los blogs diarios eso me hace sentir como que estoy haciendo algo pues así me figura como que si dejo los blogs como que la noche no van a ser tan emocionantes o tan divertidas pues porque pues créanlo no es como parte de mi trabajo se puede decir pues ya ya es algo chingón pues algo que espero hacerlo pues al último del día pero pero bueno pues con paz eso es todo pues nos vemos mañana pues en el próximo vlog como dije leí todos los nombres de todos los que comentaron pero pues quería leer nomás ese comentario que fue el que mejor el que le puede el que dio en la cabeza al clavo se puede decir pero bueno pues con paz eso es todo nos vemos mañana pues en el próximo vlog PACE